¡Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal! Y familia, esta mañana al despertar y al entrar en el Instagram he visto como 18 o 20 personas diferentes que me habéis enviado el mismo enlace y al entrar en él he visto que ponía primer avión de Sedena con 135 mexicanos rescatados de Israel aterriza en el Aifa, o sea en el aeropuerto de México Así que bueno, si tanta gente de golpe me lo ha enviado yo creo que es digno de que lo vea y lo vea junto con todos vosotros Pero antes de empezar con el vídeo yo creo que es un muy buen momento para parar, bajar aquí abajo y darle al botón de like, suscribirte, dejarme un comentario porque eso me ayuda y me apoya un montón Y aparte si me quieres seguir en Instagram para poder así hablar conmigo y enviarme enlaces para yo reaccionar a ellos pues te lo dejo por aquí y si te parece pues me sigues Y bueno va, no me enrollo más y... ¡Música maestro! Son dos vuelos los que ya han partido de aquel territorio Ahí vemos al personal que va descendiendo Son los que están encabezando esta comitiva de rescate a con nacionales mexicanos Son quienes están ya bajando Vemos también una persona, suponemos, de prensa o de... Vamos a estar atentos a todo lo que dicen Mexicano y pues ya será en un par de instantes más en donde podamos ver a estos con nacionales Poder bajar esas escaleras No, seguramente Armando ya lo que quieren es que ya los dejen bajar para poder estar con sus familias Poder decir, se acabó la pesadilla Menudo infierno habrán tenido que vivir Efectivamente Pedro, pues incluso vemos estas ventanas de la aeronave Boeing tipo 737 La cual hay algunas caras en negro que están asomando ya con la ansiedad de poder descender de esta aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana Ya poder darle un abrazo a su familia Ya poder estrecharlos, saludarlos, darles un fuerte abrazo Algunas palabras pues de cariño, de reconforto Después de estos días, desde el sábado que estalló este conflicto bélico ahí en Israel Que miedo, por Dios Ya vemos como personal descendió, están haciendo actos protocolarios Va a ser también pues un trámite, digamoslo largo Porque pues hay que realizar los trámites migratorios correspondientes Se van a encontrar con sus familias Posteriormente también pues algunas declaraciones a los medios de comunicación Que en primera instancia se van a dar desde la Secretaría de la Defensa Nacional Pedro, por parte de la comitiva que encabezó pues este operativo Después lo hará también el propio, la propia selección nacional de gimnasia Quienes también darán declaraciones a medios y pues que fue uno de los tópicos Uno de las primeras preocupaciones, una de las primeras pues imágenes Que se hicieron virales en las redes sociales de México Este vídeo voy a cortar poco porque me interesa mucho escuchar lo que dicen los locutores Para así enterarme bien, haré pequeños cortes Pero me interesa mucho escuchar todo lo que están diciendo Porque yo creo que es una parte muy importante del vídeo Ahí está la primera persona Vemos, Armando, vemos ya justo eso Exactamente, justo eso, perdón que te interrumpa Armando Pero esta imagen es muy importante Esta imagen es lo que estábamos esperando Y es en lo que estamos seguros que los corazones de los mexicanos Estábamos pendientes de que pudieran pisar ya suelo nacional Que pudieran estar ya Vemos ahí esta imagen Esta precisa imagen que tiene usted en su derecha En donde besa el piso Dios, qué bonita estampa Esa señora recién bajada del avión después de pasar Imagino que pues un infierno Besando el piso mexicano Qué bonito de verdad Qué bonito me está pareciendo Madre mía Oye, cuánto me alegro por esas 135 personas Eso, caray La sensación Después de haber estado En un terreno bélico En un terreno En medio de la guerra prácticamente Esa imagen Era la que se esperaba Y era la que sin duda Nos estábamos esperando Niños y todo Al menos saber Que ya están bien No son todos Madre mía Es importante Esto Vemos también familias Completas Armando Menores Personas de la tercera edad Caray Descríbenos Lo que tú estás viendo Ahí enfrente Por favor Efectivamente Pedro Es un momento Pues muy emotivo Descendieron Ya con ansias Le reparten ya Estas banderas De este acto protocolario Que te comentaba Y pues De seguro Qué bonito Vemos Con la bandera Estas personas En sentido vulnerable Nos lanzan saludos A los medios De comunicación Los niños Que pues También con esa inocencia De no saber Qué es lo que está pasando Fijaros Es que incluso niños Muy pequeñitos Prácticamente bebés O sea Qué gran labor De Sedena Al rescatar A toda esta gente De verdad Qué maravilla Qué maravilla No dimensionar Qué es lo que Estuvo pasando Por una zona de guerra Y después llegar A tu país Con esta incertidumbre Y ahora sostener Justamente Esta bandera Al pie Pues ya De la terminal Militar De pasajeros La cual Después de tanto Tiempo de asedio Ya poder Este Estar en paz Estar un poco Tener un poco De tranquilidad Pedro Y pues Sin duda Emotivo Porque son Familias completas Como tú lo comentabas Empiezan Los gritos Empiezan Estas consignas De Viva México Justamente También Vino Personal De la cancillería A recibirlos Personalmente Vino personal De Amexid También Pues para darle Asistencia A estos Con nacionales Que sin duda No fueron momentos Fáciles Los que pasaron En Israel Vienen muchos niños Como te comentaba Pedro Al menos Tenemos la confirmación De 30 niños Que 30 niños Señores He dicho 30 niños Madre mía Qué maravilla Y qué alegría De verdad Híjole Es muy difícil Digo ellos Con la inocencia Pero es muy difícil Para ellos Que son pues Más vulnerables Que Uno Bebés Y todo Claro Y que Cómo esto Puede llegar A impactar A cambiarle La vida A un menor Digo En las personas Mayores Pues ya es Sí Obviamente es traumático Pero ya es más complicado Que te pueda Cambiar la manera De vivir Claro Cuando eres un niño Peor No tienes todavía La conciencia De qué es lo que está pasando Y no entender No entender La motivación Del por qué Estar Asesinando Personas De ambos Lados Qué horror Llegar Hasta el punto De una guerra ¿Por qué Tener que resolver De esa manera Los conflictos Las diferencias ¿Por qué Tener De ser ya en paz Al menos Ya seguras Sosteniendo Orgullosamente La bandera De México Posando Por supuesto Para las cámaras Ahí en esta imagen Lo podemos ver Con mayor detalle Familias enteras ¿Eh? ¿Qué momento Armando Tú que estás ahí En frente De ellos Prácticamente ¿Qué es lo que Observas en sus rostros? ¿Qué es lo que Observas en sus expresiones? Observo calma Pedro Observo ya Tranquilidad Sin duda Pues fueron Momentos difíciles Los que pasaron Incluso Pues este buen ánimo Como comentábamos Hace rato Pedro Pues siempre imperó Porque apenas A ver que pone ahí Ejército y Fuerza Aérea Mexicana Ayuda Humanitaria Muy bien Territorio nacional Y se empezaron a poner De acuerdo Para gritar Estos Viva México Entre ellos mismos Ya veo pues en sus rostros Esta tranquilidad Esta paz Ya estar No en una zona cero De conflicto Como lo estaban Apenas ayer Pedro Y pues hay que decirlo Fue Fueron momentos muy difíciles Ya llega también Pues incluso Esta Esta caracterización De la Secretaría De la Defensa Nacional Esta botarga Que es representativa Para el ejército Y que van a posar En unos momentos Junto a algunos caninos También Pues hay que decirlo Con los niños Van a posar Pues con la comitiva Del ejército nacional Y pues la población Sigue desembarcando Es que mirad Sus rostros De felicidad De alegría Y de verdad Que peso se han quitado De encima Estando en un sitio Bélico Donde todo puede pasar Y por fin Llegar a A su casa A su hogar A México La alegría Que deben de sentir De verdad Cuanto me alegro por ellos Me alegro muchísimo Y siguen los viva México Pedro Se están poniendo de acuerdo Y es un ánimo Que siempre imperó Desde ayer Que estaban esperando En el aeropuerto De Tel Aviv Es un ánimo Que siempre imperó Pedro Y también es un ánimo Hay que decirlo Característico Pues del mexicano ¿No? El siempre sobreponerse A esta adversidad A pesar de la Típico del mexicano Superar adversidades Y pues hoy Sin duda No están faltando Estos mexicanos Tampoco Están quedando A deber En este sentido Del ánimo Pero hay paz En sus rostros Pedro Y en estos momentos Están cantando No percibimos todavía Y siguen bajando Aún hay más No pide el poder Escuchar Con detalle Que el canto Que suponemos Es el cielito lindo El viva México El Pero lo que sí Podemos percibir Pues es sin duda La paz La tranquilidad Ya de poder Estar en territorio mexicano En suelo mexicano Continúa el desembarco De pasajeros mexicanos Provenientes De Israel Y ahí vemos Que están posando Noticias Armando Que van a tener Alguna Rueda de prensa Algo va a haber Fijaros que hay bebés Hay niños Hay adolescentes Hay personas adultas Y hay personas De la tercera edad O sea De todo Por parte del ejército Si después de este acto Protocolario Donde vaya Posan para la foto Con esta bandera De ayuda humanitaria Y esta bandera De México Pues se dará Desfilarán Por este pasillo Que está justamente Enfrente de esta Terminal militar De pasajeros Ingresarán Harán este acto Protocolario De migración Lo cual nos han comentado Es un poco tardado Y posteriormente Pues ya Adentro del recinto Se encontrarán Con sus familias O sea Ese momento De juntarse Con sus familias Que bonito Tiene que ser No se si lo vamos A ver aquí Pero de verdad Que me lo estoy imaginando Y tiene que ser Un momento super emotivo Abrazarse con su familia Después de lo que han debido De pasar Madre mía Dar un abrazo Darles unas palabras De ánimo De aliento O harán lo propio Justamente En estos trámites De migración Y pues será Un proceso todavía Pues un poco tardado Pedro Si si Sin duda Algunas son trámites Que tienen que cumplir Como toda persona Proveniente Del extranjero Si bien pues ya está Autentificado Su origen Su nacionalidad Es importante Esto Que van a llevar a cabo Y Ahí pues entonces Esto todavía Va para largo Vamos a Por supuesto Estar Al pendiente De lo que nos indica Es Armando Para poder regresar Contigo En cuanto Ya Se finalice El Desembarco De este avión Ahí suponemos Son las últimas personas Las que vemos bajando Las que vemos Descendiendo Que bonito Es un avión grande Esta imagen Estos aplausos Que si alcanzamos a ver Alcanzamos a A escuchar Ahí Madre mía Cuánta gente El desembarco De las personas Wow Esta imagen Es muy importante Esta imagen Es muy significativa Esta imagen Sin duda alguna A los familiares De quienes Han bajado De este avión Les estará Normal Es que claro Es terror Para las personas Que están allí Viviéndolo en primera persona Y es terror Y pánico Para los familiares Que lo están viviendo Desde el otro lado De verdad Es que Las dos posiciones Son totalmente Horribles Sin duda Que quita la paz Y aquí Con esta imagen Nos vamos a quedar Vamos a estar Al pendiente Armando Indícanos por favor Cuando creas necesario Para volver contigo De inmediato Gracias por llevarnos Esta imagen Hasta todos nosotros Gracias Armando Martínez Seguimos al pendiente Y sigue bajando gente Y bueno familia Lo que puedo decir De este vídeo Es que me alegro Muchísimo Me alegro muchísimo Por esas 135 personas Que han sido rescatadas Y no son 135 Son 135 Más todos los familiares Y todos los seres queridos Que envuelven Y rodean A cada una de esas personas Así que de verdad Que es una labor Increíble Por parte de la Sedena De México Me alegro muchísimo Y bueno Me ha gustado mucho Que me pasaréis esta noticia Este titular De última hora Es algo rápido Algo que está ocurriendo En estos momentos Y ha sido muy acertado Así que os lo agradezco mucho Y nos vemos En un próximo vídeo Os quiero Mua Mua